Yo, mi viejo puede ser, el puente rey, y siempre he sido el rey, el rey del trigo donado. En el campo con curato, al entrado, a la boquera, no juegues todo. En el campo con curato, al entrado, a la boquera, no juegues todo. En el campo con curato, al entrado, a la boquera, y siempre he sido el rey, el rey del trigo donado. En el campo con curato, al entrado, a la boquera, no juegues todo.